Hace tiempo, Señor, te buscaba, sin encontrarte, por desgracia mía. Hace tiempo, mi alma te deseaba, y al no encontrarte, Señor, sufría. Te busqué en la miseria de la vida, te busqué en la matarse y ayucido. Pero solo encontré en paz y hay mentiras, y allí no estabas, tu Señor. Mi mente rante, por lo que la iba, y te buscabas con mucho pezón. Sin saber que estabas tú tan cerca de mi afligido y pobre corazón. Pero ahora te he encontrado, cordero inmaculado. Mi alma saboreado, tu dulcísimo amor. Hoy vives, para siempre, libre de pecado. Reinas, por siempre, en ella, divino, hijo de Dios. Pero ahora te he encontrado. Mi alma saboreado, cordero inmaculado. Mi alma saboreado, tu dulcísimo amor. Hoy vives, para siempre, libre de pecado. Reinas, por siempre, libre de pecado. Reinas, por siempre, libre de pecado. Divino, hijo de Dios. Reinas, por siempre, libre de pecado. Divino, hijo de Dios. ¡Gracias, señor!